Y las personas vinculadas con el negocio de compraventa de Buenaventura han manifestado que la inseguridad es latente, están temerosos y exigen de verdad más patrullajes por parte de la policía. La autoridad ha manifestado que sí los hace. La reacción de los comerciantes de las compraventas se resume en una sola frase, falta de acompañamiento de las autoridades. Esta situación ya es muy preocupante, pedimos a las autoridades que no solamente nos quedemos en conversaciones sino que realmente los hechos se den, que muestren resultados en la parte de seguridad porque la situación aquí no solamente a nivel de comerciantes sino a nivel de las personas en los barrios es muy preocupante ya la cantidad de muertos que está poniendo esa cuota mensual en Buenaventura cada vez más alta. Han hecho varias reuniones y hemos estado, incluso fuimos una ahí en la Cámara de Comercio, se habló y dieron de que iban a prestar más vigilancia pero pues la verdad, la verdad, muy poco. Muy poco porque aquí no, aquí a la hora de abrir ellos iban a venir, a la hora de la verdad nosotros venimos a abrir aquí, aquí no, policía no hay. ¿Ramentablemente lo que está pasando con el compañero? Lo demás es muy doloroso para todos, la verdad la inseguridad es muy grande aquí en Buenaventura por todos los barrios, no es solamente ahí lo que le pasó a él sino en todos los barrios, la inseguridad es en toda Buenaventura. Pues yo opino que falta más fomentación por parte de las autoridades ya que no solamente ha sido uno, ya se han presentado una serie de hechos desencadenados que están perjudicando al gremio de las compraventas. El comandante de la policía dice que los comerciantes están siendo muy injustos porque se han reunido con ellos en la búsqueda de acciones para reducir este tipo de hechos, pero ocurre que estos negocios deben adoptar sus propias medidas de prevención. Nosotros estamos cubriendo especialmente cuando ellos duermen, cuando ellos descansan, estamos revisando un dispositivo para contribuir a la seguridad, ya en el día hay unas condiciones que se les siguió a ellos para que podamos sacar esto adelante. Este año las prenderías asaltadas han sido cinco, pero de ahí a que ahora se asesine a los dueños o administradores de este tipo de negocios es hablar de otro preocupante nivel. Gran concurso de cometas, apuestas unidas, 15 años, ahora gane su red. La premiación será de dos millones de pesos entre las cometas más creativas y las más elevadas. Para participar en la modalidad de la cometa más elevada, compra tu cometa en los puntos de venta de GANE con cuatro mil pesos en efectivo, más seis mil pesos en formularios no ganadores de cualquiera de nuestros productos mayores o iguales a tres mil pesos correspondientes al mes de agosto. Para la modalidad de la cometa más creativa, el diseño debe ser alusivo a los 15 años de apuestas unidas y la nueva marca GANE su red. Inscríbase hasta el 27 de agosto presentando formularios no ganadores de cualquiera de nuestros productos mayores o iguales a tres mil pesos realizados este mes y que sumen nueve mil pesos. El concurso de cometas será el domingo 28 de agosto a las tres de la tarde en el parque Néstor Urbano Tenorio. Apuestas unidas, ahora es GANE su red donde se paga apostar.